Sí, las calles de México son horrorosas, pero en ellas van a vivir. Entonces... Pues, sí, ¿y no podemos ir a cobrar ni usted ni yo? No, y yo no he vendido mis aparatos. ¿Qué? Pues me pasa al revés que a usted, me quieren dar mucho menos de la mitad de lo que yo pague por ellos. Los que sí pagan bien son los fotitos esos de la estética afrodita orisex, pero pues los tengo allá a la vuelta, me van a tumbar todas las fiestas de la afrodita. ¿No tienen folletos de sus aparatos? Sí. ¿Coco? Sí, el de la cacita.